¿Qué es la cooperativa General Paz? En la cooperativa General Paz se planteó la posibilidad de hacer cebada forrajera, lo que tuvo un impacto positivo dentro de los socios de la cooperativa. Esto tuvimos una buena aceptación porque se basó también que tenía más claro el tema de la comercialización. Siempre fue la clave la comercialización. Tenía un precio definido, así que se realizaron una buena aceptación, lo que llevó a ser un cultivo alternativo de invierno importante dentro de este año. Este año se aceptó muy bien ese. Algo de colza, cebada, garbanzo, muy poquito en relación a lo que es el volumen total. Pero esas fueron las alternativas. Y como consecuencia principalmente agroanómica, que es que se rompe el esquema de rotación, ya la cobertura del suelo no va a ser la misma, el aporte de materia orgánica y de carbono no va a ser igual. Eso va a tener un impacto negativo en las campañas siguientes, que al tener menos rastrojo va a tener menor fertilidad del suelo. Se va a exigir en cierto momento, si continúa así, no va a alcanzar solamente la fertilización, sino que se va a tener un problema quizás de estructura y del suelo. El aporte de carbono que realizan los cultivos de invierno, tanto de lo que representa como un volumen y todo lo que lleva a la falta de la gramínea de invierno. Bueno, las consecuencias son graves desde el punto de vista agronómico. Ya venimos acumulando varios años con bajo porcentaje de gramíneas en general. El trigo es uno de los más influyentes dentro de lo que es la estabilidad del suelo en cuanto a cobertura, digamos, en superficie, en cuanto a lo que es aporte de materia orgánica después con el tiempo. Es lo que nos da la capacidad de almacenaje de agua y lo que nos da estabilidad en el tiempo. Lamentablemente se viene bajando todos los años ese porcentaje y yo creo que una de las consecuencias más graves es que todos los lotes van a ir, o el grueso de los lotes van a ir a soja y en algún momento nos va a pasar factura, sin lugar a duda, el suelo. Vamos a ir perdiendo estabilidad en rendimientos y económicamente corremos un riesgo porque sabemos que apostar todo a una sola cosa el día que tengamos algún problema de plaga, de enfermedades, el riesgo también puede ser económico. Bueno, principalmente han mejorado, se han acomodado un poco los precios en cuanto a lo que sucedió en trigo, en maíz también se ha dado un acomodamiento y bueno, en soja. El tema de soja es que ya principalmente la mayoría de la producción se encontraba liquidada, si bien no tuvo un impacto muy fuerte en los productores, pero yo lo veo como un año, se va, en cuanto al maíz se va a ver un incremento, se va a sembrar un área, no gran cantidad, pero superior a lo esperado y calculo que se van a mantener los precios, dado las situaciones internacionales que la sequía en Estados Unidos y otros múltiples factores que inciden en el precio que van a mantener a lo largo del tiempo los altos precios. Más adicionado que se anuncia una perspectiva climática favorable para la República Argentina, así que yo creo que sumando esos factores me parece que va a ser una campaña buena. Para empezar yo plantearía dos, digamos, opciones diferentes o dos planteos diferentes, el productor que es propietario y el que arrenda. El propietario, si bien le bajó la rentabilidad, todavía puede seguir adelante, inclusive hasta en el tiempo no lo va a afectar demasiado, esto que yo te hablo de la estabilidad productiva o económica, inclusive. Sí al que sale a alquilar afuera porque hay un doble perjuicio, uno es que perdió rentabilidad y otro es que viene de una sequía muy grave, lo cual trae aparejado problemas financieros, ese productor tiene que salir a buscar financiación y hoy está carísimo. ¡Gracias!